arreglos que puedan cambiar de tamaño y bueno es limitado a CUDA en este caso GPUs Nvidia que las programamos con CUDA normalmente en cuanto al contexto bueno este es un proyecto puramente de HPC se podría quizás discutir un poco que entra un poco en sistemas distribuidos aunque como está tan limitado a CUDA no tanto y sigue siendo en gran parte HPC aunque fuese parte del sistema distribuido y lo que motiva un poco este proyecto es que bueno las GPUs ofrecen una gran cantidad de cómputo cada vez mayor, mucho mayor a una CPU para ciertas cosas y cada vez se están usando más en aplicaciones científicas y en cosas que requieren este cómputo pero al mismo tiempo tienen restricciones no ofrecen toda la libertad que ofrece una CPU y esto es a cambio de poder entregar esta gran cantidad de cómputo y producto de estas restricciones es donde surgen el problema y la oportunidad que es principalmente trabajar con memoria dinámica dentro de una GPU las GPUs están como muy pensadas para trabajar con datos bien estructurados matrices por ejemplo entonces cuando uno intenta hacer cosas dinámicas que empiezan quizás como a tener cierto desorden la GPU no obtiene la misma eficiencia que tendría de otra forma y además como está tan pensada en cosas más estructuradas las herramientas de programación que hay también intentan ser más estáticas y de momento no hay ninguna solución general para en este caso un arreglo que pueda cambiar de tamaño sin embargo la mayoría de las aplicaciones suelen ser dinámicas por ejemplo cuando uno está simulando algo hay cosas que están cambiando y sería muy bueno poder representar esto en software con algo que también sea dinámico con el profe ya hemos comentado algunos ejemplos como serían los biogramas de Voronoi dinámico que es uno de los que está trabajando Roderigo también otro ejemplo que un poco motivó esto es para una simulación de fluidos en que las partículas se representan como grafos y a medida que se van moviendo las aristas de este grafo cambian y se pueden insertar o eliminar aristas y nuevamente se necesitaría una estructura más dinámica para representarlo y bueno el objetivo por ahora lo voy a mantener como muy simple sería una estructura similar al vector de la libre estándar pero en CUDA y con paralelismo y los desafíos como ya mencioné las GPU son muy eficientes con datos estructurados pero no tanto con cosas que no lo son así que ahí empieza un problema de si intentar mantener los datos más estructurados para aprovecharse de esa eficiencia pero gastando tiempo en estructurarlos o buscar formas de trabajar lo más eficientes posible con datos menos estructurados y otro problema importante es sobre la seguridad en los hilos que esto es un problema de casi cualquier aplicación en los que haya paralelismo y hayan varios threads que puedan acceder a un mismo espacio de memoria pero creo que en este caso como se está trabajando directamente con una estructura de datos como que adquiere una importancia aún mayor porque ya no sólo como la seguridad dentro de una aplicación sino que además de cierta forma hay que pensar como en las aplicaciones que podrían usar esta estructura además que es como más de bajo nivel y se estaría trabajando directamente con la estructura y con la memoria por lo que tampoco es como que se pueda intentar evitar de alguna forma este problema y enfrentarlo de frente ¿Ese sería el tema? Gracias Enzo A mí me queda muy claro Los compañeros me gustaría que que si no les quedó del todo claro digamos lo que lo que Enzo quiere hacer o lo que Enzo quiere contribuir ¿No es cierto? Que eso tiene que quedar súper claro siempre en estas tres presentaciones pueden preguntarle ¿Quieren preguntar algún detalle? Yo entendí por lo menos Vale Gracias Nicolás Enzo yo tengo una pregunta si puedes volver quizás cuando viste como los antecedentes como el estado de arte ahí si bien no hay solución general no sé si pudiste hacer una exploración de lo que de lo que hay en digamos de lo que hay en GPU parcial lo que haya Sí hay algunas cosas todavía me falta buscar más el problema es que cuando intento buscar cosas como que está lleno de cosas de inteligencia artificial entonces cuesta un poco como ir rebuscando algo que vaya como más al punto de esto Ya está bombardeado el estado de arte con IA Sí Tú dices que trabajas en papers que ni siquiera hablan de un vector dinámico como o es como vector dinámico para IA ahí no me quedó muy claro Hay como de todo Ah ya Bueno sí hay algunas que es como manejo de memoria para IA Claro Sí ahí cuando tengas completa la revisión va a ser súper bueno porque así como por lo general pensando como por probabilidades claro tiene que haber personas seguro que hay personas trabajando en este problema yo creo que eso yo creo que es casi seguro que hay personas trabajando en este problema habría que ver qué han sacado qué es lo que han sacado y a ver si se puede encontrar el desafío final es encontrarlo o no encontrarlo realmente dentro de las bases de datos últimamente o sea en general en realidad Google yo en general me he apoyado harto siempre con Google Scholar pero pero si bien si bien hay una cosa importante que quizás cuando uno quiere buscar ya lo más exhaustivo posible posiblemente hay que pegarse una visita a algunos bueno a algunas bases de datos de indexación como estas como Web of Science Scopus que son como otros macro o macro bases de datos y si eso no resulta todavía lo otro sería poder entrar a a algunos journals pero ahí uno está como cuando uno llega a los journals está como en una cosa muy exhaustiva porque está como explotando las hojas del árbol así que son muchas así que es como más que todo o sea muy difícil explotar todos los journals simplemente pegarse una visita por algunos ver que ha salido y eso es más que todo porque no sé si lo han notado yo creo que uno lo nota cuando empieza a publicar que es que los papers en Google Scholar aparecen bien rápido pero todavía pueden pasar algunos meses en algunos casos antes de que aparezcan desde el momento en que uno lo tiene supuestamente disponible para para el mundo científico a veces pueden pasar algunos meses pero pero por lo general lo que uno se está perdiendo de Google Scholar es muy poco o sea quizás cerrando el punto es en fondo la mayoría de las cosas se pueden encontrar Google Scholar o equivalentes y ya la búsqueda fina como para ver si acaso algo quedó fuera va a tomar mucho más tiempo que quizás que la misma búsqueda de Google Scholar que sirvió para la mayoría de las cosas eso a ver si tengo otras preguntas bueno en realidad no tengo tantas preguntas porque como hemos hablado del tema me queda claro asumo que las ideas que vas a desarrollar son las ideas que has estado explorando últimamente quizás quizás te puedo dar comentarios como complementos a tu plan sería bueno que pudieses considerar claro sería bueno si puedes encontrar el tiempo para considerar los features modernos de las GPUs del patacón a ver si es posible a ver si hace sentido pero yo creo que puedes verlo como por etapa quizás quizás para ahora el curso estaba pensando quizás para el curso en realidad es mejor que te puedas enfocar en el en la idea principal y quizás ese tipo de cosas puede quedar como una iteración de magister así que en realidad en realidad quizás es mejor guardar eso para más adelante deja ver si te puedo dar otro otro retroalimentación a ver quizás por el lado quizás por el lado de los experimentos eso es algo que no hemos conversado tanto ¿no es cierto? no ¿qué tipo de experimentos va a ser al momento de probar la idea? al momento de ver el rendimiento de esto yo te propongo eso que por temas de tiempo ya que estamos en junio te propongo que simplemente hagas experimentos sintéticos no importa que no vaya a ser en este caso una aplicación completa así como como si por ejemplo uno estuviera probando el diagrama polonoidinámico si alcanza súper bien pero si alcanzas a llegar a los sintéticos solamente también súper bien ¿ya? entonces sintéticos serían más o menos la lógica de lo que estabas haciendo estos comprobabilidades sí ahí también quiero ver un poco más a fondo los experimentos que hacen en otras papers porque había como un patrón de como poner proporciones de lectura escritura inserciones y eliminaciones ah verdad y como probar como imitando casos reales sí tienes razón sí eso va a ser buen complemento probar eso también quizás tenerlo tener la parte más como determinística de insertar y la parte con un poco de probabilidad igual la encuentro buena creo que igual puede ser una expansión en el universo de experimentos sintéticos combinar eso incluso ahora algo te iba a decir ah Enzo acá tu plan sería enfocarte en lo que es inserciones para este mini proyecto sí ya ahí tengo que ver bien porque según lo que hay en los papers la eliminación no cuesta mucho más o sea el popback popback ya claro voy a pensar algo ¿sabes que podrías considerar eso? no sé si vaya a ser útil pero puedes revisarlo con más profundidad que es ver si resulta eficiente o no eliminar en cualquier lado pero emulándolo con popback no sé si se entiende la idea si si había pensado en eso ya lo que me daba problemas es que habría que buscar como una forma atómica de hacer un swap y el popback sí claro como tú dices como las dos cosas en secuencia atómico ¿sabes que puedes yo me acuerdo que una vez en un paper nos vimos enfrentados en eso con eso que teníamos que de cierta manera claro de cierta manera creo que lo puedes hacer eso con estos atómicos que ofrecen los lenguajes de programación pero lo que vas a tener lo siguiente que un solo thread va en el caso concurrente digamos que varios quieran claro hacer su eliminación ¿cierto? un solo thread va en un instante de tiempo va a ganar ese popback ¿cierto? ese switch ese swap con popback y muchos threads van a quedar en el primer paso así como que van a haber tratado de haber hecho el switch pero van a haber se dado cuenta que no fueron los primeros en haberlo hecho una cosa así ¿cierto? sí lo otro que se me había ocurrido porque el mayor problema de esto es cuando hay un popback y un pushback al mismo tiempo sería como separarlo y que no puedan ocurrir al mismo tiempo como que primero se inserte todo y después se elimina si es que es necesario sí pero tú dices como teniendo un impacto en la lógica del algoritmo o transparente del algoritmo que esté detrás usando esto me refiero quizás eso teníamos que revisarlo bien sí pensando que muchas veces las simulaciones claro en ese mismo paso algunos eliminan otros insertan ¿cierto? sí podríamos pensarlo bien claro y bueno igual ver bien igual igual Enzo yo creo que considera también el hecho de repente quizás no se vuelve tan complicado el hecho de eliminar en cualquier lado ah sí un poco como por lo que venía esa idea era que aquí también hay como una especie de ventaja porque cuando los que están programados como en CPO están pensados más como para un uso general donde puede haber como una inserción o eliminación como en cualquier momento pero aquí como en en las aplicaciones que hay como en PUD normalmente se van a decidir como las inserciones y eliminaciones como una especie de como tener una función que sea como una especie de map como que se aplica sobre todo el arreglo y de ahí se decide como insertar este elemento eliminar estos sí entonces es como no sería tan difícil separarlos primero insertar y después eliminar ah ya te entiendo ya ya te entiendo sí claro y lo otro es que es que siempre puedes también o sea puedes ser sano y muy útil separarlo o sea estar consciente de esta separación que hay adentro como a nivel el paralelismo a nivel de bloque y el paralelismo a nivel de kernel completo que te puede servir o sea en el fondo te puede servir que dentro del bloque se pueden hacer cosas mucho más complejas por esa sincronización que tenemos sí también sí entonces como que después entregas la cosa lista así como a nivel de bloque y probablemente ya el problema a nivel de bloques de múltiples bloques quizá va a ser algo mucho más sencillo ¿cierto? sí eso también puedes evaluar quizá como como approach así antes como para quizá para la idea completa así como desde la inserción incluso pero creo que ya lo estamos viendo así de cierta forma sí sí ya si no hay más preguntas entonces estamos estamos gracias Enzo ahora entonces continuamos con si hay voluntario si no ¿puedo? aprovechando que no hay mucho ruido sí adelante no más Daniela dale no más voy a compartir ¿se ve? eso ahí achícalo un poquito más eso ándalo achícalo ándalo achícalo así como yo eso ahí ahí ya se ve mejor lo que sí se ve como como varios al mismo tiempo pero no sé si eso se puede como pantalla completa no sé si puedes ocupar ahí mejor o no ahí sí ahí sí sí perdón sería un poquito improvisado pero fue lo que pude hacer ahora bueno primero había intentado o había pensado en paralelizar todo el tema que es construir el P4Delta porque para buscar la cantidad de veces creo que ya lo menciono en otras presentaciones se utiliza un algoritmo dinámico donde voy viendo cuál es como la configuración más óptima pero en realidad conversando con el profe me dijo que no valía tanto la pena porque es una estructura que solo se crea una vez así que así que en realidad no era muy conveniente así que pensé en esto que era como mi otra opción y es más o menos siguiendo la misma línea sobre los algoritmos de codificación y es sobre el VByteEncode el VByteEncode divide los por ejemplo si en este ejemplo se ve bastante clarito si tengo un 30 veo cuántos bits necesito para codificar el 30 que en este caso serían 5 y lo divido en dos bloques de tamaño 3 y le agrego un bit extra que me marca el inicio o sea si ya terminó ese bloque a ver cómo explicarlo si por ejemplo el 30 está codificado de esta manera me gustaría poder marcarlo pero ahí sale el 30 igual a esa cadena de bits se separan dos bloques de 3 se le agrega un bit adicional en el primer bloque se le agrega un 0 porque significa que todavía me falta por codificar ese 30 y el segundo bloque se le agrega el 1 porque significa que ahí ya ya terminé o perdón es al revés el 1 se le agrega porque todavía me falta el siguiente bloque entonces se le agrega el 1 porque todavía no termino tengo que buscar en el siguiente bloque y le agregue el 0 que significa que ya terminé de codificar ese 30 Daniela una pregunta en la que estábamos entonces el 30 claramente lo representaste en binario te diste cuenta en citas 5 bits y mi duda era la manera de deducir que al final necesitas 6 y no 7 por ejemplo o sea ¿por qué se quiso 6 y no quedaste con 5 al final? porque necesito dividir en dos bloques iguales o sea necesito tener un bloque fijo que en este caso va a ser 3 porque no podría o sea después yo podría ser hasta 4 pero ya me sobrarían más bits en mi siguiente bloque ah espérate ya el B la B larga el B igual 3 ese lo decide 1 al inicio ya ok y ahí en bloques de 3 eso sí y se utiliza un B de extra para marcar si ya terminó mi palabra o no o sea mi número ya ok entonces Susana y Susana Ladra propuso este tipo de de estructura para poder acceder a cualquier posición dentro de un arreglo codificado obviamente con Vbyte entonces propuso esta misma estructura que ahora la voy a explicar a más detalle aquí hay un ejemplo entonces utiliza Vbyte en donde por ejemplo en este caso bueno en el bloque de la derecha podemos ver los números que están codificados y esos se almacenan en distintos tipos de de bloques que serían C1 C2 C3 en este caso aquí en este ejemplo se utilizan bloques de tamaño 2 y los mismos el mismo primer bit se utiliza para espera un poquitito ah ya ya disculpen el primer bit se utiliza para poder marcar el el valor disculpen entonces los primeros bloques que se ven me gustaría poder marcarlo por ejemplo el 4 está compuesto de 0100 sin contar en los primeros bits de cada bloque y podemos ver que ese 00 del final está ubicado en la posición 1 o 0 dependiendo del A1 del bloque 1 del C1 después el siguiente sería el 10 que está ubicado en el segundo después otro 10 que está ubicado en el tercero 01 en el cuarto del C1 y así después saltamos al siguiente bloque donde van a estar los siguientes trozos de código o sea de código trozos de cadena de bits que sería por ejemplo el 00 para el 4 después sería el 10 después el 01 después el 01 y así se van ubicando dentro de estos bloques dependiendo de cuántos trozos o cuántas B voy a necesitar para poder codificar en este caso por ejemplo el valor más grande que sería el 21 necesita 3 trozos de 2 bits cada uno y por eso es que se utilizan 3 bloques de C C1 C2 C3 si yo quiero obtener cualquier posición dentro de esta estructura de C1 C2 C3 utilizo una operación rank para ubicarme por ejemplo si yo quiero aquí el ejemplo salía en la tercera posición si yo quiero la tercera posición busco en C1 voy a la tercera posición veo que tiene un 1 marcando entonces eso significa que mi mi código sigue voy al C2 y con la operación rank cuento cuántos unos demoré para o sea cuántos unos por cuántos unos pasé hasta llegar a esa posición y veo que son 2 entonces voy al C2 y me ubico en la segunda posición y ahí recupero el siguiente pedazo de código que sería 1010 y ahí ya obtengo el valor de 10 que era el número que estaba buscando el problema es cuando quiero recuperar toda mi cadena de valores que codifiquen entonces en este caso de manera secuencial me paro en la primera posición y voy preguntando por todos los ranks voy a parar la primera veo si terminó en este caso no terminó paso al C2 recupero ese el A2 o sea el primer valor del A2 veo que es un 0 significa que terminó mi valor y recupero el primer valor después voy al segundo recupero mi segundo valor voy al tercero recupero mi tercer valor y así para todos los números de manera secuencial entonces como una operación básicamente no depende de la otra sería interesante poder paralelizar esto para poder obtener todos los valores de manera mucho más rápida porque claro esto sirve muy bien para si quiero recuperar una posición o dos posiciones o bueno obviamente varias posiciones saltadas dentro de este arreglo pero si quiero recuperar todo mi arreglo completo y pensando que también son millones de valores se vuelve muy complicado al momento de hacerlo de manera secuencial eso sería como mi intención al menos de proyecto tratar de paralelizar esto bueno ya Daniela quería quiero recordar algunas cosas como para poder hacerte las preguntas mejor el 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 P4Delta ¿cuál era como la aplicación emblema que el caso de uso como útil que se ocupa en la práctica con P4Delta? como los índices invertidos todo lo que sea como búsqueda de índices todo así que más que nada eso como para recuperación de información vale en este caso el P4Delta lo que hace a nivel de algoritmo es un mecanismo de búsqueda que sé que estoy un poquito olvidado entonces prefiero preguntarte en vez de hacerte las preguntas malas sí o sea para poder construirlo claro hacer una búsqueda de de mi óptimo al final o sea al menos mi propuesta es esa buscar la mejor cantidad de veces y de esas y para poder hacerlo al final es una búsqueda o sea dinámica nomás de cuál es mi mejor hasta ahora si le agrego otro qué pasa es mejor es peor y ahí lo agrego si es mejor si es peor no este es mi umbral donde la organización de la sí creo que creo que la idea clave del proyecto sí la entendí pero en realidad como que estoy un poco olvidado de la como de la intro por eso te voy a hacer algunas preguntas mira en este caso en el ejemplo el i igual tres es un valor que lo escoge quien diseña esto o es un valor que se el i igual tres ahí como dice ejemplo i igual tres sí eso se refiere a la posición no sé si escuché bien la pregunta si ese valor es decidido por por uno el i igual tres es recuperar la posición ya es como la la consulta en el fondo no claro sí a ver perdón es que de verdad que se me cortó un poquito pregunto por la posición tres y la consulta claro es si terminó o no en ese en esa posición el número que estoy buscando no sé si si esa era la pregunta porque se cortó ah ya o sea no a ver creo que creo que mi pregunta o sea mi pregunta era si ya por ejemplo tiene sentido que yo te diga ahora ya veamos i igual dos veamos i igual uno o vaya hay que dibujar otra cosa distinta ah no es lo mismo si por ejemplo pregunto por i igual dos tengo que ir a la segunda posición ver si si sigo buscando los siguientes bloques y así todas las posiciones o sea claro yo puedo preguntar por cualquier posición dentro de la regla ya entonces el i es como lo que uno pregunta en el fondo y el los límites de i desde dónde a dónde van ¿aló? sí quiero retirar o sea recuperar retirar el i está ubicado no sé en tal posición cuál es cuál es cómo ir recuperando información es que por ejemplo bueno no lo quise mostrar pero hay muchas opciones como para poder recuperar cierto cierta posición dentro de un arreglo entonces algunos ocupan en este caso por ejemplo está ocupando punteros cada cierta cantidad de de posiciones pero eso ocupa espacio entonces ella propone esta estructura que en realidad no te ocupa un espacio adicional para poder marcar dónde están las posiciones dentro de la regla tal vez de haberlo contextualizado un poco más ese es como el objetivo de este de esta estructura ya y la consulta la consulta es si quiero entender mejor mejor la consulta uno pregunta por un valor y te retorna el índice eso no uno pregunta el índice y te retorna el valor ah ya o sea ejemplo qué valor está en esta posición eso qué valor está en esta posición ahora me imagino que tiene que tener alguna algo más porque porque si solo si uno solo escucha eso uno piensa ah pero eso es lo que retorna un arreglo cuando uno dice un arreglo la posición si pero hay que pensar que cuando uno codifica es que en este caso por ejemplo son codificaciones de rango variable por eso se llama b-bike entonces nosotros lo que estamos recuperando es la posición pero de la codificación al momento ya que ya está codificado estoy trabajando sobre el arreglo entero así descomprimido o sea en el fondo estamos entregando esa misma funcionalidad que no existe en un ambiente comprimido cierto si te podría decir eso mismo porque en realidad no lo puedo obtener porque están codificados y están codificados de diferentes argos al final si ya entendí te entendí ya ok ok y entonces tú dices que que en el fondo si hay que buscar muchos índices hacerlos mejor cada uno un paralelo eso si yo por ejemplo quisiera recuperar todos los valores y si tengo millones de valores codificados y quiero recuperarlos todos ya se vuelve un poco más complejo porque cada o sea tengo que pararme en la primera posición y empezar a buscarlo eso sería ir moviendo ah claro porque en esta lógica para buscar cualquier valor uno parte como con estos saltos desde el inicio ¿no? ya claro ya sí ya ahora me quedo más claro sí me hubiera gustado mostrar los gráficos porque había nortográficos bien bonitos pero no no alcanzé llegar a mi casa así que vale los chicos los Nicolás o Enzo si tienen alguna pregunta a comentar no parece que no vale ya sí bueno aquí a ver conversemos los desafíos que van a haber al momento para realizar porque veo que tienes claro lo que quieres hacer pero no sé si bueno has has decidido no sé si lo dijiste no me acuerdo si decidiste que esto va a ser una paralización como orientada más a CPU GPU todavía no lo he decidido pero yo en realidad no no podría decirlo todavía tengo que investigar un poco más ya ok ahora viendo viendo un poco la mecánica en una primera en una primera vista pareciera ser que se acomoda para CPU multicore pero después pensándolo dos veces ya pensando lo más fino puede ser que igual funcione bien en GPU a nivel de bloques como que como que tú puedas hacer una paralización a nivel de bloques compartiendo esta estructura entonces los threads la usan ya tienen una sola compartida pero en el otro bloque está la copia de la misma estructura compartida no porque esta estructura no pesa tanto ¿cierto? cuando el universo de datos es gigante esta no crece al mismo ritmo me imagino ¿cierto? no en orden logarítmico logarítmico ya entonces claro podría ser súper bueno y de hecho y de hecho si fuese global a nivel de L2 así como en caché hay un nivel de caché en donde todos los bloques podrían verla pero en realidad eso creo que sería como después lo que claro mira si es que yo te propongo lo siguiente Daniela como para pensando en pensando en que quizás lo que estás haciendo no tiene por qué llegar a su a su final en este curso ¿ya? pero si llegar a un buen punto de como a un buen checkpoint en este curso si sería bueno entonces en ese sentido te recomiendo que trabajes esto en CPU multicore ¿ya? para que todo el tiempo que inviertas lo inviertas en el fondo en en la elaboración de tu idea más que en tener que quizás gastar días en ponerte al día cómo programar GPU por ahora ¿ya? porque eso lo vamos a ir aprendiendo en las semanas que quedan del curso entonces es como que es como que tendrías que adelantarte a lo que iba a pasar si quisieras implementar los GPU ¿ya? o limitarte quizás a ocupar como las primeras semanas de de contenido y quizás no va a quedar como tú querías que quede entonces en CPU creo que creo que lo vas a lograr bien y y eso te va a dejar las ideas claras para porque ahí después al final del curso vas a también tener las ideas claras de cómo se programa en GPU y ahí que puedas seguir trabajando con Héctor posiblemente yo yo puedo también coguiar ahí algunas ideas y esto se puede lograr muy bien en GPU posiblemente ¿ya? muchas gracias vale entonces bueno yo creo que ponerse a trabajar aquí tienes una estructura de datos que es compartida eso queda queda claro en el fondo muchos muchos threads van a haber una estructura de datos compartida y y yo creo que deberían dar bien al rendimiento posiblemente ande muy bien porque si esta estructura pesa poco probablemente se va a hacer un buen uso de la memoria caché eso va a ser interesante y lo otro y lo otro es que mira si pesa si ves que pesa muy poco incluso te puede convenir tener una copia una copia de la estructura porque la estructura es estática ¿cierto? una vez que está creada ya no cambia ¿no es cierto? sí me desfija se ha creado solamente una vez claro si tú la dejas copiada para acá que por supuesto estás gastando un poco de memoria extra te puede aumentar más el rendimiento porque puede que quede cacheado a nivel de la L1 de la caché L1 si es que llegara a pesar unos pocos kilobytes pero eso habría que ver cuánto termina pesando y en realidad provocar eso es tan sencillo como copiarlo en cierta parte el código cuando ya estás en la región paralela de OpenMP si tú creas tu propia instancia de la estructura en esa parte ya quedó independiente para cada uno mientras que el otro producto sería como crearla arriba de la estructura de la zona paralela y en la zona paralela se dice que eso es compartido por datos eso sería un poco la lógica son cambios muy simples en el código que provocan significado enorme en lo que va a pasar dentro ya gracias Daniela entonces ahora pasamos con Nicolás vale compartí pantalla ya un poco sobre el contexto voy a trabajarlo sobre el área de Natural Language Processing que es donde me estoy desarrollando en mi tesis y la motivación de donde surge todo esto es que actualmente estoy entrenando modelos de embeddings con datasets súper grandes pero revisando el estado del arte he encontrado muy poca información sobre el paralelismo de este entrenamiento en GPU entonces quiero ver más o menos cómo anda eso bueno obviamente porque el GPU deberíamos poder ser de buena manera para en los tiempos de entrenamiento y aquí no sé si recuerdan cuando hablé de Parallax en la primera presentación que hice ahí decían que el estado del arte estaba enfocado en procesamiento de imágenes en cuanto a paralelismo quizás que eso fue como en el 2018 ya actualmente haya cambiado pero aún así sigue no estando como tan enfocado en el Natural Language Processing y bueno aquí está un poquito la explicación que también lo dije en esa presentación del por qué no está optimizado para Natural Language Processing y era más que nada porque el entrenamiento de Word Embedding tiene característica de que sus variables son dispersas entonces no se acceden a todos los elementos en una única iteración y era más que nada por eso esa es como la justificación entonces ¿cuál es mi propuesta? lo que yo quiero hacer es medir el impacto del 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 cómputo en paralelo en GPU para modelamiento de estos Word Embeddings y y descubrir si es que realmente la utilización de este cómputo en GPU es es significativo para para obtener mejores rendimientos en cuanto a tiempo de entrenamiento ¿y por qué me llamó tanto la atención esto? porque uno porque por lo menos cuando estoy investigando sobre Parallax más que enfocarse en el en el entrenamiento de Embeddings los gráficos y todos los experimentos que hicieron ellos eran en modelos de traducción entonces ahí no sé exactamente cómo estará enfocado el rendimiento para entrenar estos modelos y lo otro es que nosotros en para la tesis estábamos utilizando como referencia una investigación que realizaron unos investigadores de la Universidad de Chile que ellos entrenaron modelos muy grandes de Embeddings que son modelos con billones de palabras pero aún así lo hicieron en GPU entonces me llamaba la atención que no hayan utilizado la GPU para procesar más rápido que seguramente ya han sido computos muy potentes entonces mi idea es hacer comparativa entre el entrenamiento en CPU y GPU para dos librerías principalmente que son Gensink que modelo esto en CPU y TensorFlow con Keras en GPU para el algoritmo de Word2Eck eso sería como la motivación que quiero o sea el objetivo que quiero hacer y también estoy pensando en agregar el Parlax que es como recuerdo el Parlax lo que hacía era optimizar entre comillas este entrenamiento en GPU porque permitía adaptarse a las variables densas y a las otras variables hay las variables dispersas entonces cómo están comparativas entre GPU y CPU bueno y el problema sería realizar este tipo de comparativas y la oportunidad es porque hay poca investigación acerca sobre el entrenamiento en paralelo de Word&Beat me costó mucho encontrar el estado del arte de esto y realmente no hay muchas investigaciones y al final el impacto o sea el objetivo sería identificar si es que hay un impacto significativo en el tiempo de entrenamiento o si simplemente es mejor trabajar con GPU como como lo decía en esta investigación que está diciendo recién que es de la Universidad de Chile donde a pesar de ser datos gigantes lo hacían en SP1 directamente y eso en realidad es súper cortito lo que se me ocurre vale gracias Nicolás preguntas los compañeros yo tengo yo tengo varias yo tengo varias preguntas está interesante el tema mira la primera pregunta que te quería hacer era sobre este trabajo de la Universidad de Chile ¿te acuerdas los autores? sí de hecho lo tengo acá que es Jorge Pérez José Canete y él ah ya Jorge Pérez ya se lo conozco ellos entonces pensaron ellos hablaron algo en alguna parte hablan de como de no sé así como por lo menos decir que computador ocuparon utilizaron un supercomputador de la U de Chile decían pero exactamente no sé cuál pero si tenían por ejemplo publicaron esto que igual habla sobre su corpus de los embeddings igual tienen como ciertas publicaciones interesantes y ellos en ese trabajo ellos la contribución de ellos fue un nuevo algoritmo o no fue la creación de estos modelos de embeddings que fueron varios pero yo me quiero enfocar en este que es de Word2Vec y que en realidad era como para es que hicieron estos corpus de texto para luego empezar a hacer más investigaciones y de hecho una de las investigaciones que hicieron por sobre estos corpus de texto es una de las que se va a semítesis que es un que permite obtener índices de equidad en los modelos de Word2Vec Nicolás aclárame algo cuando en el área aquí de la que estás metido tú cuando alguien habla del modelo cuando tú dijiste el modelo solo para entender el lenguaje el modelo se refiere a esto es una red neuronal o es otra cosa es una red neuronal pero al final el modelo se refiere a estos espacios vectoriales que representan palabras estos espacios vectoriales gigantes que permiten que cada palabra del corpus te representa desde un vector tú dices que es como la manera de representar la información a eso lo están llamando también como el modelo sí a eso me refiero como lo detallado es como claro la representación vectorial de las palabras de un corpus de texto ya lo entiendo que es como ya si uno lo mira como término muy práctico hay un preprocesamiento que la data cruda la convierte en eso antes de empezar a entrenar y al momento de entrenar se ocupa una red neuronal así como más estándar como el estado de la arte algo bien conocido sí el algoritmo de Word2Beck en este caso eso tiene asociado su red eso significa que tiene una red y todo sí ya entonces de aquí se desprende la segunda pregunta que es un poco de mi desconocimiento que te la hago que es que ¿cuál es la relación cuando uno googlea BERT y GPT2 o GPT3 en Google con respecto a Natural Language Processing y eso con respecto a Word2Beck por ejemplo ¿cuál es la relación que hay? ¿es lo mismo? ¿es otra cosa? no es que Word2Beck y todos estos algoritmos de entrenamiento de embeddings se utilizaron antes son como de cierta forma las bases para ver todos estos modelos que son más avanzados que sería GPT3 entonces son arquitecturas son familias de arquitecturas distintas Word2Beck como Fastex o otros más son mucho más simplificados que están enfocados solamente en eso en cambio los otros son más más grandes son modelos familias de modelos mucho más escalados mucho más complejos ya y y en cuanto a la funcionalidad que pueden entregar finalmente a los problemas que se solucionen Word2Beck primera pregunta si uno tuviera que listar así ejemplo si yo el día de mañana le cuento a un amigo le digo mira está BERT está GPT2 y está Word2Beck ¿está bien hablar así? ¿o es como que uno no haría ser listado de esa manera? no porque son cosas distintas Word2Beck está como a un nivel de abstracción digamos entre comillas más pequeño es como un algoritmo que surgió mucho antes y que solamente está enfocado en generar estos modelos de embedding que son las representaciones vectoriales nada más que eso sí solamente eso es el objetivo de Word2Beck ya y VERT y GPT utilizan el output de eso como hacer otras cosas ¿no? algo así sí para agregarle muchas más otras funcionalidades utilizan estas representaciones vectoriales de Word2Beck pero añadiéndole muchas más capas arriba y transformen y cosas y empiezan a escalar las arquitecturas y eso permite generación de texto clasificación y todo esto a un nivel mucho más específico entonces para terminar de entender Word2Beck es justamente el proceso que desde las palabras genera los vectores ¿o no? sí es obtener representaciones vectoriales de corpus de texto eso es Word2Beck ya ok y lo que tenían los autores listados en el github eran los resultados en el fondo que sacaron de los corpus de texto ¿no? sí eran simplemente estos modelos que son solamente representaciones vectoriales del corpus ya ok mira hay algo que yo creo que si no probablemente lo pillaste o si no te va a servir revisarlo te lo voy a dejar acá en el chat de Slack en el canal del curso para que le eches un vistazo que es que pero esto habla de Verde y de GPT en el fondo pero quizás desde ahí tú puedes seguir buscando y bueno quizás tan fácil como googlear Word2Beck GPU pero hay una herramienta que me aparece acá que yo no la he ocupado pero siempre la he leído que es Rapids no sé si te suena Rapids sí me suena y es una librería de GPU que que es bien o sea es bien conocida hoy en día en el estado del arte entonces podrías echarle un vistazo también si es que al momento que te compares de ocupar claro por ejemplo poder ocupar esta que igual puede ser un contrincante fuerte en cuanto a cosas que lleguen a muy buen rendimiento entonces aquí rápidamente a ver rápidamente googleando sí por ejemplo usando Rapids con PyTorch para hacer Word2Beck o sea si tú googleas estas palabras claves vas a encontrar el tiro esto es como para que te puedas comparar y yo creo que yo creo que una comparación contra algo así yo creo que te va puedes estar tranquilo que te estás comparando con el estado del arte así pero ya a más no poder en cuanto a rendimiento voy a dejar este voy a dejar este igual que encontré que era la que te dije ahora recién esa vale a ver creo que había otro ah bueno una así como recordatorios nomás que yo creo que lo tienes claro que el Patagón ahí está ideal para que lo google sí está súper bueno sí tengo que y y ¿sabes qué? si si tú estás trabajando con Matías ¿cierto? sí ya quizás si esto lo llevas como a un nivel bien bien riguroso de estudio ya quizás te pueda salir una publicación una publicación que tiene el sentido de mostrar comparativas que no se han hecho quizás entre herramientas sí así que tenlo ahí en cuenta que podría ser una oportunidad de que puedas ahí sacar un artículo adicional quizás a los que ya tenías contemplado con Matías quien te está guiando sí claro sí estaría bueno claro ya a ver déjame ver entonces si vuelves al anterior ahí entonces tu primer plan era ocupar Hensim TensorFlow y Parallax ¿cierto? sí es que Parallax está en TensorFlow entonces me parece interesante para ver cómo optimiza el algoritmo de Word2Vec en TensorFlow ya y cuando tú mencionas TensorFlow por sí solo ¿a qué se refiere? me refiero a utilizar el algoritmo de Word2Vec de TensorFlow que ya está listo yo actualmente entrenaré todos los modelos con lo de Genshin que es solamente en CPU Hensim solo CPU TensorFlow incluye su Word2Vec propio ¿eso? sí y Parallax y ese está está en GPU ya y Parallax tiene su propio Word2Vec en GPU y funciona y usa TensorFlow ¿eso? es que Parallax como que optimiza esta los entrenamientos de TensorFlow ah ya o sea como que se para sobre TensorFlow y hace mejoras sí y ahí optimiza el entrenamiento ya ok ya si me queda clarísimo ya entonces ahí claro ahí sería ideal si puedes considerar Rapids también ya vale esa sería mi sugerencia sí sí igual porque pensaba que era muy poco hacer esas dos compras vale y hay otra a ver mira hay otra cosa que quizás te puede servir pero en realidad tómalo como como un una un un respaldo ¿ya? déjame buscar Lambda Tyser 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 ya esto déjame ver si espérate déjame ver si te va a servir porque no vaya a ser que está haciendo puro Deep Learning porque Natural Language Processing no cataloga como Deep Learning eso eso ¿sí? algunos algoritmos sí por ejemplo Bird y todo eso creo que sí que debería ser como Deep Learning ah ya ok ok mira estoy encontrando la cuestión acá creo sí esta página esta es una empresa que se llama Lambda Labs punto com que ellos fabrican supercomputadores es una pero también contribuyen al software entonces lo voy a dejar acá ellos ahí pusieron un post de blog en su página que mostraron unos resultados haciendo algunos benchmarks ocupando ocupando las mejores tarjetas etcétera por ejemplo ahí ves en si eso que bueno que abriste la página ahí puedes ver en segundo lugar están las GPUs que tenemos en el patagón claro y no de hecho de hecho está en primer lugar disculpa en primer lugar nosotros tenemos la versión SXM4 así que estamos en primer lugar ahí entonces tenemos el mejor hardware que existe hoy en día y bueno hubiese sido el segundo primer lugar en realidad no es importado mucho porque las dos se disparan del resto por fin eso SXM4 es el puerto si el puerto que estas tarjetas vienen pegadas bueno ustedes saben como es la ranura PC Express que es como las conecta como si estuviera tirando un cuchillo cierto a la placa la la SXM4 es todo lo contrario es como si estuvieras pegando la tarjeta como si fuese una calcomanía en la placa ah ya como si al final es más rápido claro es como que abarca más superficie y se han creado mecanismos de transferencia de datos mucho más rápido con esa lógica que superan al PC Express incluso superan al PC Express 4 de hecho el mecanismo que ocupa el Patagón se llama ND Link que fue propietario de NVIDIA es propietario de NVIDIA y supera al PC Express 4 incluso el Patagón tiene PC Express 4 que creo que lo ocupa cuando transfiere entre CPU y GPU pero cuando transfiere entre GPU y GPU se aprovecha de todo el SXM4 ya que es entre SXM4 y SXM4 y lo lleva mucho más rápido pero eso es solamente para las transferencias entre entre llevar el input y el output o sea cuando ya la cosa está alojada en GPU y uno calcula sobre lo que ya está alojado en GPU bastante rato ahí en realidad que sea SXM4 o PC Express cobra menos relevancia va solamente influir al momento de meter los datos y sacar los datos mira ahora bueno lo que te quería contar sobre esta página era que si vas abajo bien abajo a pesar de tener estos gráficos de referencia ahí vas a encontrar que ellos dejaron público su benchmark en un GitHub tanto para TensorFlow como para Python y dentro y también la imagen sí y cachai que dentro del repo el test está súper parametrizado o sea como que bueno tiene un readme súper clarito ejemplo hay que dedicar un rato para leer ya que al inicio se ve como si fuese feo pero después uno va entendiendo el patrón se entiende bien rápido y lo que ya y lo que te entrega es que te entrega una batería de de test donde me gustaría que revises después con calma si es que por casualidad hay va hay alguno que te que te sirva o sea si hay alguno que sea de lenguaje natural estoy casi seguro que sí uno de los test es lenguaje natural o sea precisamente lenguaje natural vale porque tiene tiene los de imágenes que son estos los resnet cierto sí y tiene otros más que no es puro resnet de hecho ahí está creo que tiene unos transformers mira si vas a mira pon metete el archivo batch benchmark batch batch benchmark sí o si no benchmark porque a ver ah el otro benchmark a ver ahí si sale image net ahora anda bajando ah claro sí después está acá están todos los test mmm alex net scd si esos creo que son los bueno ahí tendrías que ver el scd no estoy seguro si es un es del lp sí ahí por el revisa vale de ahí le veo una revisa entonces eso como complemento por si quieres de repente averiguar otros benchmark ahí es probablemente si logras ejecutar eso te va a entregar la información bastante procesada como para mirar qué salió eso es como como si quise hacer como un como un así como ver el final de la historia al tiro con un benchmark y tú después hacer algo análogo con con la idea que tiene ¿cierto? claro sí ya ok más que todo eran sugerencias creo que y las preguntas que te hice al inicio como para acordarme como para ponerme en contexto no sé si ahora alguien tiene preguntas ¿alguien más? ya si no entonces gracias Nicolás vale entonces mi consejo es que mi consejo en realidad es que trabajen desde ya desde esta semana ¿ya chicos? porque el tiempo es básicamente junio julio yo creo que en agosto yo tengo el recuerdo que parece que el magíster acaba inicios de agosto si es que ojalá digamos ojalá que cada inicio de agosto para tener suficiente tiempo dos meses básicamente y dos meses por supuesto entendiendo que que son dos meses donde hay que hacer estas cosas van a tener que dedicar una parte de su semana para esto eso es importante y el resto de las actividades de magíster vamos a tratar de hacer las presenciales ok vamos a tratar lo posible de que salgan pocas cosas de tarea a pesar de que les voy a dejar una tarea hoy día para la otra semana pero es más conceptual que ahí no van a tener que gastar tiempo en la programación en lo absoluto entonces ya entonces vamos a terminar de ver algunos conceptos ultra importantes que se han chuteado varias semanas pero ahora sí los vamos a ver y ahí vamos a ver si nos queda tiempo para finalmente ver un poco de programación en gpu ver la intro programación en gpu ya entonces voy a a ver vamos a a ver si esto me toma espérate dame un segundo ya entonces recordemos donde estábamos nosotros hace creo que dos semanas atrás estuvimos viendo conceptos fundamentales de computación paralela entonces revisamos lo que era concurrencia lo que era paralelismo cómo relacionarlo qué es concurrente qué es paralelo qué es paralelo y concurrente ¿cierto? dimos unas definiciones iniciales de lo que es computación paralela que es hoy en día la computación de alto rendimiento no es que la computación de alto rendimiento sea la computación paralela sino que cómo lo precisaría mejor usted eso de hecho como para ver el aprendizaje de la última semana ¿podría repetir la pregunta profe? sí que ¿cómo sería mejor decir la relación entre HPC y computación paralela? porque digamos que si uno dijera que HPC es computación paralela creo que hay una manera más correcta de decirlo que eso que en el fondo a ver parece que Enzo quiere hablar no sé si que la computación paralela es parte de HPC sí correcto sí es parte de HPC y quizás yendo en esa misma línea la computación paralela es la forma que tenemos hoy en día de lograr computación de alto rendimiento ¿no es cierto? quedó muy claro que quizás en algún futuro quizás HPC va a consistir en llevar los cálculos por la computación cuántica con la presentación de Nicolás o quizás en muchos años más en otras generaciones a futuro muy distintas a nuestra época quizás HPC va a significar otra cosa ¿cierto? entonces de cierta manera podemos hacer esa materialización de HPC a través de la computación paralela y por supuesto los algoritmos eficientes que quizás ni siquiera necesariamente vayan a ser paralela aún ¿ok? entonces eso es importante ¿ok? y también me gustaría agregar que HPC es un área donde vienen personas de distintas bases ¿ok? a veces uno puede encontrarse con personas trabajando desde un punto de vista más científico otro un punto de vista más de administrador de sistemas otro punto de vista más comercial otro punto de vista más ingenieril otro punto de vista más aplicado a las industrias en particular cada industria en particular industrias de aviones industrias de trenes o transporte en general ¿ok? energía etcétera entonces el HPC es un área donde uno de hecho yo se los cuento por los congresos es un área donde uno se encuentra con personas de distintas disciplinas bases que convergen ahí ya que el tema del rendimiento computacional es un problema que le aparece finalmente a todas las áreas dado un problema suficientemente grande y y por eso es importante yo les trato de dar siempre estas definiciones como o de pensar dos veces las definiciones cosa de que de repente se escuchan escuchan de repente que hay una postura súper así como como arbitraria que uno va a depender de uno si la considera correcta o no o sea uno estar consciente de que uno puede como pararse sobre todas las opiniones y ver algo más global ¿cierto? ver algo más global de repente pueden escuchar que HPC es computación distribuida ¿cierto? o computación paralela ¿ok? o que HPC o que la programación paralela en un computador no se considera HPC porque no es distribuido realmente pueden haber así como postura entonces ustedes realmente tengan en cuenta que si ustedes ven los conceptos como desde su origen ya HPC es súper amplio desde un cálculo eficiente en un teléfono eso puede ser HPC ¿cierto? hasta el supercomputador funcionando con cientos de nodos distribuidos esa visión amplia traten de tenerla siempre le va a ser bien y bueno después vimos tratamos de formalizar lo que era un problema paralizable en algunas expresiones después de eso incluso formalizamos lo que era un problema data paralelo o un problema task paralelo y dejamos muy claro hacia dónde estaban orientados estos tipos de problemas que los caracterizaba ¿cierto? la partición en los datos o la partición en las tareas caracterizaba cada uno respectivamente y ahí dimos varios ejemplos que están listados tanto para data paralel como task paralel en ingeniería es un buen entorno para encontrarse con ambos eso quizás es algo positivo que uno se encuentra con ambos en el lado científico está súper cargado para data paralel por naturaleza no es tanto porque lo decían las personas que han trabajado en la ciencia sino es más que todo porque es lo que uno observa del universo que es como tan como tan data paralel lo que pasa siempre como a nivel cuando uno estudia los fenómenos naturales después comenzamos a ver medidas de rendimiento y y nos quedamos con esta notación que quiero que la rescatemos que era el la expresión de tiempo corriendo con cierta cantidad de procesadores ¿ok? entonces cuando la cantidad de procesadores sea uno estamos asumiendo que es un algoritmo secuencial de lo contrario va a ser un algoritmo paralelizado con esa cantidad de procesadores definimos trabajo ¿se acuerdan? trabajo que se va a referir al como a todo el recorrido del como del del trabajo secuencialmente en fondo es como sumar o sea sumar todo todo el tiempo que demoraría secuencialmente que eso va a equivaler al trabajo entonces de hecho eso es importante porque trabajo medido físicamente así como desde la desde la física como ciencia por supuesto que se mide como en energía algo relacionado directamente a la energía y en este caso nosotros estamos midiendo trabajo como algo relacionado a tiempo ¿ya? pero no lo tomen como algo tan distinto porque en realidad ese tiempo después se puede mapear a un uso a un uso de energía bastante directo entonces como una como por transitividad quizás se lleva al final a decir que esto el tiempo también podría considerarse como una manera de ver el trabajo en el caso de los computadores y y ahí sacamos esta ley de trabajo ¿ok? que en fondo el trabajo para un algoritmo paralelo cualquiera con n de tamaño de problema con p de cantidad de procesadores ¿ya? va a ser mayor o igual al trabajo de la versión secuencial ¿ok? bueno quizás la expresión de la derecha es más fácil al trabajo el tiempo paralelo va a ser mayor o igual que el trabajo partido en p ¿ok? eso mejor dicho y después vimos el span que era como el máximo tiempo que le toma un algoritmo o sea el tiempo que le toma un algoritmo en realidad cuando se ejecuta una cantidad o sea cuando se entrega una cantidad infinita de recursos de procesadores en el fondo eso equivale a que si uno viera la solución paralela como un árbol un árbol así puesto donde una de las dimensiones es el tiempo aquí la horizontal entonces como la rama más larga el costo de la rama más larga equivale al span ese costo me estoy refiriendo al tiempo que demora solucionar esa rama de cálculo va a superar a todas las otras que ocurren simultáneamente entonces finalmente todo el tiempo de toda la solución equivale a la rama que está marcada en negrito ya y después entonces bueno esta ley es bastante de esperar que es que un algoritmo paralelo cualquiera por supuesto que va a demorar en el mejor caso el tiempo del span y si no un poco más ya que no está ocupando tantos recursos entonces no ha paralizado tanto como el span y y ahí entonces dejamos bien bien claro definiciones de trabajo de span y en realidad la definición de tiempo entonces ahora vamos a definir el el speedup como en términos de nuestra definición de tiempo ok y vamos a ir avanzando para como para llegar a a a otras métricas que son súper relacionadas también a al speedup y a la eficiencia de un computador entonces el speedup se puede ver como en nuestro aquí estamos solo en contexto de computación paralela ok uno también puede hablar speedup situado en un contexto de de algoritmos en general o sea si uno si si por ejemplo Nicolás inventa un algoritmo secuencial ok y resulta que anda más rápido que otro por supuesto que uno puede calcular una relación de speedup ambos siendo secuenciales en el fondo que speedup no es nada más que decir aceleración ok entonces el speedup es es una aceleración que en este caso en el caso que vamos a ver hoy día es la aceleración de un algoritmo ok paralelo y y normalmente ok bueno si lo queremos definir siendo suficientemente generales con respecto a otro ok ahora típicamente ya entonces es típico que uno hace en el fondo el el algoritmo paralelo versus el algoritmo secuencial ok eso es como el eso es como lo normal o sea si alguien de ustedes les dice este es el speedup de mi programa paralelo y nada más es muy probable que se está comparando con un algoritmo secuencial o puede ser y ahora vamos a entrar en eso de hecho entonces el el speedup esta la voy a tener que eliminar que es una página de otra cosa que estábamos en un segundo ya entonces el speedup lo vamos a definir así como sp y va a ser igual a que al tiempo secuencial voy a notar esto que va a parecer un poco redundante pero es solamente para efectos de ser más claro y el término abajo va a ser el tiempo paralelo ok con el mismo tamaño de problema pero con una cantidad de procesadores que ahí se habrá escogido ok una cantidad p entonces esta expresión es simplemente una 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 razón que se da y que entrega como resultado por supuesto cuántas veces más rápido es el tiempo de abajo con respecto al tiempo de arriba cierto entonces si tenemos que el algoritmo secuencial demora una hora y el algoritmo paralelo demora media hora eso nos va a dar dos entonces nos da el factor de mejora o el factor de aceleración ok de aceleración de tp sobre ts y cuando sea desafortunado les va a dar un valor que es menor a 1 que se interpreta como que en realidad es más lento que el con el que se compara que eso a veces puede pasar a veces ustedes van a topar con que uno ha esperado en speedup y a veces la implementación que hasta todavía no estaba del todo finalizada bien optimizada entonces el resultado todavía no sale bien y les van a salir aceleraciones bajo 1 ya por qué por qué puse ts n,1 y no simplemente t n,1 ya en realidad es para dar énfasis de que el ts es por supuesto que es el tiempo del algoritmo secuencial y aquí esto es súper importante que es ideal ideal si tds es no es solamente el algoritmo paralelo ejecutado con un núcleo ya sino que es el mejor algoritmo secuencial o sea eso sería ideal si uno se consigue el mejor algoritmo secuencial y su algoritmo paralelo lo mide contra ese eso es una mejor comparación que comparar contra su propia versión ejecutada secuencial pero a veces créanme que a veces no hay mejor opción que comparar con la versión secuencial de uno por dos motivos o porque por algún motivo el mejor algoritmo secuencial no aplica o quizá hay una limitación de compatibilidad o quizás no está implementado como para descargarlo y probarlo y es muy complejo y uno tendría que no solamente hacer su algoritmo sino que tendría que hacer el algoritmo de otro autor que no lo tiene disponible para que uno lo descargue y sea más objetivo entonces ahí se produce toda una historia que tiene que ver con cuando uno implementa el algoritmo con el que se quiere comparar y en el fondo es como una comparación que por muy justa que uno la haga pueden haber revisores o opiniones que digan que no les gusta que el mismo autor haya implementado los dos porque en fondo pueden desconfiar pero eso eso llama o sea eso sale de lo científico eso es como más problemas de relaciones humanas entonces y otro motivo podría ser que de hecho otro motivo ¿cuál podría ser? a ver se los dejo a usted un segundo motivo ¿cuál podría ser un segundo motivo por el cual finalmente el algoritmo secuencial termina siendo el mismo paralelo pero ejecutado por un procesador ¿no hay un algoritmo secuencial que sea lo suficientemente bueno para que sea relevante compararlo? claro sí va por ahí va que en el fondo quizá una buena manera de decirlo sería que el mismo algoritmo paralelo es el mismo mejor secuencial que hay también o sea corresponde entonces ya se está comparando con el mejor que coincidentemente es el paralelo ejecutado secuencialmente y eso a veces pasa con patrones de cómputo muy fundamentales siempre si uno está haciendo operaciones como mini algoritmo en el fondo esto como las operaciones básicas para elaborar otros algoritmos más complejos si uno mejora uno de esos por lo general uno el paralelo y el secuencial no van a distar mucho y se va a producir esa situación entonces eso es importante o sea ideal si tenemos eso si hacemos esa consideración ahora por supuesto que TP entonces es simplemente el algoritmo paralelo que es bueno el tiempo el mismo paralelo con P procesador ya ya entonces de lo primero se desprende igual algo que lo voy a notar acá nomás se desprende que en el fondo el tiempo secuencial ante esta lógica por supuesto siempre se va a cumplir esto en esta búsqueda que uno hace del mejor secuencial ya que ese mejor secuencial o es menor o igual que el paralelo corriendo con uno eso para que lo tomen en cuenta como una desigualdad que si bien es súper sencilla pero les da a entender lo que uno quiere lo que uno está haciendo cuando pasa por esas partes ok entonces ahora este speedup ok vamos a retomar speedup acá entonces este speedup voy a notar algo aquí que que es como algo que tengo que contarles para que se enteren que es que por defecto por defecto cuando eh en la gráfica el fondo de speedup eh se hace de speedup versus eh p ok en el fondo la gráfica es esa eso quiere decir que uno va a asumir entonces que hay un n eh decidido ok uno decidió un n y que va a quedar fijo entonces uno dice por ejemplo ya tengo un problema voy a dar un n particular por ejemplo ya n un millón no sé si algo será difícil ese problema de tamaño un millón será complejo mucho trabajo y ahora voy a ver cómo se comporta el speedup a medida que yo lo pruebo con uno con dos con tres hasta p procesadores ok y ahí eso les entrega una curva entonces por supuesto les entrega sp versus p y dado un n entonces n igual a algún n fijo ok n igual fijo ya entonces eh tenemos déjenme agrandar un poco esta figura para que sea más fácil acá entonces ante esta curva hay una hay una usual clasificación de hay una usual clasificación que se hace en los tipos de curvas de speedup que es la siguiente uno primero que todo si uno estuviera en el mundo ideal en el mundo así como como donde la quizás las variables que influyen en lo que uno está haciendo son pocas son más o menos las mismas de nuestro análisis teórico nosotros tuviéramos que que si si nosotros ponemos eh bueno si ponemos cero procesadores es como obviamente cero si ponemos uno ya tendremos una cosa aquí y si vamos poniendo más procesadores formamos una línea perfecta ¿cierto? ya eso se suele llamar de hecho eh perfect linear ok speedup y y ahora vamos a vamos a empezar a conversar qué cosas pueden pasar entonces cuando eh cuando nosotros programamos un algoritmo paralelo y lo probamos nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad en la mayoría de los casos ocurre otra curva no sé si alguien me la podría decir cómo cree que es de manera más empírica creo creo que el nombre es algo como de de saturado que empieza como a tender a ser un valor el ya tú dices que tiende como a a encontrar como si fuese una asíntota sí ya sí eh lo vamos ya lo que dice eso en fondo es como una curva que empieza como a degradarse ¿cierto? como como en fondo va a cambiar su pendiente si este fuese pendiente uno ¿cierto? empieza como a decaer a bajar su pendiente entonces de hecho esa curva se conoce mucho en el área como algo así como en realidad le dan su descripción nomás más de la forma de la curva sublinea respirator ¿ok? y y y esta tiene su como su su desventaja de que en algún momento a veces a veces esto no no es completamente así como suave suave o sea no es tan homogéneo el como la tasa como de empeoramiento de degradación a veces la degradación ocurre de golpe así como uno va muy bien de pronto pone un núcleo más y se degrada o a veces queda como plano o a veces incluso puede bajar ¿ya? de hecho esto es más que todo un esquema muy general o sea el sublinear speedup en realidad puede pasar muchas cosas ahí de bajar y subir mucho más ruidoso ahora en la práctica entonces claro lo que comentaba en la práctica usualmente uno se enfrenta a esta situación al sublinear speedup hay que hacer harto esfuerzo y a veces créanme que a veces incluso puede llegar a ser no posible llegar a un perfect linear speedup o sea quiere decir eso que si uno pone cuatro núcleos uno quiere cuatro speedup si uno pone veinte núcleos uno quiere veinte speedup eso es como el mundo ideal pero créanme que hay muy pocos algoritmos que pueden lograr eso o en realidad muy pocos o sea son muy pocos problemas los que permiten algoritmos que escalen así de bien hay muchos problemas que escalan así las soluciones paralelas y eso tiene que ver por las comunicaciones que hay que hacer sincronizaciones compartir datos arquitectura von Neumann se pone de por medio con los cuellos de botella el acceso a la memoria etcétera etcétera entonces tenemos esos dos escenarios ahora sin embargo hay otro escenario que a veces ocurre que es el lo podemos poner acá que podemos llamarlo como para diferenciarlo del perfect linear este llamémoslo solamente linear ok linear speedup que es que se produce una recta que es súper bueno pero se produce una pendiente menor a uno ok entonces tenemos un castigo pero hay una diferencia notable aquí que estos están siendo castigados de distinta manera tenemos uno que es castigado con un factor y el otro es castigado con un cambio en la curva ok y y luego ok tenemos otra más que parece como de ciencia ficción que es esta así y esa se le suele llamar super linear speedup ok y bueno y ahí hay hay todo un debate el debate va en que en cierta parte de la comunidad tiene la postura de que eso es imposible que ocurra y otra parte de la comunidad dice que eso puede pasar ok y dan sus explicaciones de cómo y cuándo entonces voy a tener que pedirles un minuto que me den pero quiero dejarles que piensen mientras tanto si creen que eso es posible sí o no y su justificación ok denme un minuto y regreso estamos grabando de nuevo ya chicos entonces bueno sus opiniones al respecto ¿qué creen? ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿Alguna postura? es que no que esté muy bien profe ¿a qué se refería exactamente? que estoy un poco desconcentrado ya ¿alguien tiene una una postura? puede ser por supuesto que aquí lo menos importante es lo menos importante es si uno está ahora es lo menos importante si uno está en lo cierto o no quiero ver nomás lo que están pensando como bajo qué escenario o bajo qué base van a basar su opinión creo que eso es lo más importante la pregunta era si el speed up super lineal super lineal en español es puede ocurrir o no y ¿cómo lo están entendiendo? porque igual quizá la definición fue media ambigua quizá el dibujo que hice fue medio ambigua ¿no es cierto? o puede quedar para dudas entonces por eso quería ver su postura antes de que yo les diga lo lo que se opina al respecto con mayor detalle me hice como un poco de trampa y igual busqué internet originalmente como lo que se me había ocurrido era uno que como la comparación que se haya usado secuencialmente no sea como la mejor o si es la mejor haya sido la que haya estado pensado como paralela y que el tema de hacerla paralela cuando se ejecuta secuencialmente como que le afecta bastante mal que eso ya es más como un problema en las mediciones y lo otro que es como no sé una idea nomás que no tenía idea si era posible o no cosas que no sean determinísticas y aquí por lo que encontré justamente dan como ejemplos como el random un web que como que como uno camina aleatoriamente con un thread como que uno se puede alejar de la solución y después eventualmente se pueda acercar en cambio si uno tiene dos threads puede que uno se aleje y al final sería menos trabajo y lo otro que mencionan es que cuando hay más procesadores como que también va a haber más caché entonces ocurre o podría darse al caso que ocurran menos fallos de página y menos movimiento o traspaso de datos sí gracias Enzo comentemos entonces lo que dijiste ya súper buenas buenas ahí informaciones mira la primera que dijiste era claro problemas de mediciones bueno eso podría ser todo otro cuento ¿cierto? problemas de mediciones tema un poco de lo que dijo Enzo que si algo mismo secuencial tiene algunas cosas especiales que al paralizar lo pueda afectar ¿ya? entonces eso lo entiendo completamente y por ahora les propongo que lo claro que lo aislemos como otro caso otro caso que quizás da para otro tipo de estudio y después nos quedamos con las siguientes que mencionan eso que son súper importantes para hoy día entonces después Enzo mencionó la de algoritmos que puedan basarse en aleatoriedad ¿cierto? y y sí efectivamente se ha visto que 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 de hecho sigamos con el ejemplo de Enzo que el que el random walk es como un ejemplo súper fácil de entender ¿cierto? que es supongan que tienen que buscar un un elemento en un espacio ejemplo siendo lo más práctico más 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 didáctico suponga que están en un tablero de ajedrez y hay una una celda que tiene un una pieza especial ¿cierto? y ustedes tienen que partir de cualquier y ustedes por supuesto son como el computador que no ven todo el tablero completo sino que están parados en la celda y no ven nada más que la celda y si quieren saber lo que hay en todas las celdas tienen que recorrer todas las celdas ¿cierto? entonces claro un random walk es un algoritmo que se ocupa es una base es como un principio en realidad más que un algoritmo es un principio una estrategia que se ocupa para hacer búsquedas de cierta manera no determinística porque cada vez que uno lo ejecuta puede ser algo distinto y justamente es una caminata aleatoria es tomar decisiones aleatorias para dónde ir uno puede a veces retroceder ir un paso retroceder el mismo paso pero estadísticamente uno va a hacer un recorrido que tiene interesante que quizás puede recorrer todo el dominio eventualmente pero en un orden que uno no quiso involucrarse entonces quizás justamente hay ciertos problemas de cuando uno se involucra en el orden puede echarlo a perder y Enzo mencionaba que si que si uno pone claro dos procesadores o más procesadores a veces el ahorro de tiempo puede ser más que incluso el factor que el factor de procesadores o sea si uno pone dos procesadores quizás hay situaciones donde el beneficio va a ser más que un ahorro de tiempo a la mitad quizás puede ser más entonces ahí hay una posible razón y la otra que mencionó Enzo es el el tema de las memorias caché que ese es un tema que ha estado en harta discusión ¿ya? pero pero toquémoslo igual lo que pasa que yo he leído las dos posturas con respecto a la memoria caché y entiendo las dos y de hecho siendo bien honesto con ustedes yo todavía tengo la duda así como de fondo con respecto a las memorias caché como que un día me puedo despertar creyendo que sí y otro día me puedo despertar creyendo que no entonces ¿qué pasa con las memorias caché? que cuando el problema es suficientemente pequeño suficientemente pequeño puede entrar digamos suficientemente pequeño para entrar en la suma de las cachés de todos los núcleos pero lo suficientemente grande para no entrar en la caché de un núcleo entonces se afirma que cuando el problema entra completo en toda digamos en la caché formada por todos los núcleos el problema llega a por supuesto a un factor de aceleración mayor ya que se hacen menos traspasos ¿ok? ahora hay una postura que dice que cuando ocurre eso el factor sigue siendo lineal que simplemente hay que rediseñar el algoritmo secuencial para que tome en esos mismos bloques en el fondo en el fondo es como que si ya se rediseñó el algoritmo secuencial perdón si ya se rediseñó el algoritmo paralelo o sea si ya se hizo el algoritmo paralelo sacando provecho de que cae completo un caché si uno ejecutara ese algoritmo en un núcleo no tendría por qué ser peor que p veces peor no sé si se entiende simplemente sería p veces peor o sea todo estaría como en un factor lineal nadie dice que va a ser o sea nadie niega que va a ser p veces peor que es harto peor pero no no queda muy claro si necesariamente eso va a significar que sea que provoque en fondo una aceleración super lineal ¿ya? bueno y hay hay otra postura más pero que yo la encuentro totalmente como poco con poco impacto que es que hay que dicen que todo como todo el costo extra de ejecutar un programa sobre todo en las iteraciones de un ciclo Ford ¿ok? a veces podrían provocar que el algoritmo secuencial demore más que solamente las operaciones contadas del algoritmo mismo porque así como esto a nivel experimental porque se le va a sumar toda la como llamémoslo burocracia de hacer el ciclo de decir ok siguiente iteración siguiente iteración mientras que si uno hubiese hecho una paralización perfecta de todos los ciclos todas las operaciones se hacen una independiente de la otra y no hay ningún ciclo Ford involucrado y en ese caso dicen que no solamente sería PBC mejor pero sería más que PBC mejor porque se ahorra la burocracia de los ciclos Ford ahora eso debe ser muy mínimo en todo caso así que yo tampoco lo tomaría como una razón por la cual si uno pudiese apoyar y defender la postura solo por eso en esa última postura habría que compararlo como con la burocracia de organizar todos los threads también claro también sí eso es una buena observación que se crean nuevas burocracias en la computación paralela es verdad de hecho la misma creación de threads depende harto de como uno de como uno diga o sea depende harto de como uno vaya a definir el experimento uno uno va a tener que en cierta manera decir desde aquí parten las mediciones aquí terminan las mediciones y esa esa línea que están así como blanco y negro o sea se para antes y después de manera tan drástica puede estar posicionada de una manera ventajosa para alguna de los dos de las dos formas de hacerlo también puede pasar y ahí quizás se puede estar considerando o ignorando algún costo introducido por el paralelismo por supuesto a nivel experimental bueno a nivel ahora a nivel teórico si nos vamos a nivel teórico ignorando todas estas cosas simplemente ignorando como las operaciones contadas de trabajo de algoritmo se puede tener mucho más tranquilidad de que cuando el tamaño del problema está fijo el speedup simplemente no puede ser mayor a p eso podemos tenerlo como acuerdo hoy día de hoy en adelante entonces en el fondo vamos a ver claro vamos a notar un caso que es si tenemos un escenario que de hecho es conocido que es fixed size speedup ok pero esto es por supuesto en ambiente teórico no vamos a considerar ni los ciclos for ni incluso vamos a hacer una cosa bien patúa que es que los procesadores ni siquiera tienen niveles de caché ok es como un modelo esto viene la otra semana pero les voy a adelantar un poco vamos a asumir un modelo donde en fondo tenemos núcleos ok llamémoslos núcleos así que donde todos tienen en el fondo acceso a una a una memoria p núcleos que ven una memoria cada uno puede acceder a la posición que se le dé la gana y no hay niveles de caché o sea es aquí estos simplemente tienen por antes quizá un registro o algo así pero toda toda información adicional se va a buscar allá ni siquiera hay algo intermedio que es igual es una es como una es como sub es como desvalorar cómo están construidos hoy los procesadores claramente tienen una jerarquía de memoria pero de todas maneras esto igual sigue siendo útil recuerden que analizar un algoritmo teóricamente requiere de simplificaciones de lo contrario uno va a quedar con unas expresiones enormes donde no se va a poder hacer mucho la gracia es reducir esa expresión y llegar quizá a alguna relación interesante que pueda ser de utilidad y como una aproximación a los algoritmos entonces bueno volviendo el Fixed Size Speed Up asume que N es fijo ok y ante eso nosotros podemos estar tranquilos de que a nivel teórico ESP ok va a ser menor o igual a P ya eso eso lo podemos asumir y se va a cumplir ahora a nivel claro también lo otro que a nivel teórico uno también se preguntaría y cuáles son los casos a nivel teórico donde ESP son menores entonces en el fondo cuáles cuáles son los casos donde ESP es menor que P ESP es menor a P ok entonces para eso tenemos que considerar que pueden haber algoritmos que a veces tienen algunos algoritmos a veces no son 100% paralelos sino que tienen una parte o claro son o mejor llamémoslo así son como son algoritmo ya está compuesto por una el tiempo un algoritmo está compuesto por un por un tiempo secuencial y un tiempo paralelo o sea hay partes que ocurren secuencialmente y otras partes que ocurren en paralelo ya nosotros podemos de hecho eso eso podríamos desarrollarlo un poco más entonces nosotros decir que un un algoritmo ok un algoritmo paralelo provoca el siguiente speed up si nosotros pensamos ahora que hay partes del algoritmo que pueden ser en paralelo y partes no ok entonces si nosotros definimos como el el tiempo secuencial completo del algoritmo ok y partido por supuesto por el tiempo paralelo ok así ya y si nosotros definimos que el el y esto esto es importante que se entienda que es que el tiempo t ok este es como en el fondo es todo el algoritmo todo todo el algoritmo secuencial así que no no hay más que no hay más que decir en realidad es como todo el tiempo todo el tiempo ok luego en tp lo podemos por supuesto desglosar ya entonces podemos decir que tp es igual a voy a claro tp aquí voy a tratar de ocupar otro otro símbolo para no confundir lo que es arriba aquí ya porque tengo lo que queremos decir ahora es que tp en el fondo es una un tiempo lo voy a llamar así secuencial ok o podemos llamarlo así mejor es un es un tiempo en en la versión paralela ok pero secuencial más un tiempo que corre en paralelo paralelo ok el fondo es como que se compone de dos partes el tiempo paralelo entonces aquí viene lo lo importante que ese tiempo secuencial ok corresponde a en realidad a la fracción aquí hay una un factor ok entonces podemos ponerlo aquí como factor secuencial de todo el tiempo por ejemplo si todo el tiempo son una hora ya hay un porcentaje de ese tiempo que demora secuencial entonces ese factor está ahí y eso multiplica al tiempo original ok y ahí hemos hemos hecho ese término lo hemos de cierta manera reescrito en términos de ese tiempo total está ahí vamos a hacer lo mismo entonces con el otro ok que es la fracción paralela ok que es uno menos la fracción secuencial ok y tenemos ahí tiempo también el tiempo global entonces si nosotros ahora eh enchufamos esto en 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 aquí esta fracción secuencial ok ahora les propongo hacer un pequeño cambio en la manera en que escribí acá yo les propongo que es como eh anotarlo así que es uno menos eh llamémoslo uno menos f acá ok que es la fracción paralela más f de t ya simplemente darlo vuelta pensarlo más como como en que queremos más concentrarnos en que hay una parte una fracción paralela ya son equivalentes ahora vamos a anotar eso abajo y quedamos por supuesto con que esto esté partido en eh en lo que hemos expandido abajo ok eso entonces tenemos que es uno menos f más fp eh y el tiempo paralelo ya o sea el tiempo perdón el tiempo de f total no hay que dividir en p la parte paralela si hay que dividir en p justo justo llegar a eso gracias por el dato acá eh como dice Enzo tiene que aparecer un p este p que está acá y yo estaba cuando lo había anotado ya lo había anotado ese p en el fondo es eh esta parte de acá ahí esa de ahí tiene que ser un tiempo acelerado porque es la parte que se puede paralelizar entonces nosotros para provocar eh para provocar eso en la expresión es porque tenemos que disminuir el tiempo entonces eso va disminuido en la cantidad de procesadores que le pongamos así que ahí ya eh gracias por recordar eso y y entonces por supuesto que eso va acá ya y ahora ustedes pueden simplemente se dan cuenta que en realidad esta expresión eh no es tan relevante tener T o sea no de hecho no es tan relevante saber T para eh saber el speed up eh potencial que podríamos tener eso podemos simplificar por T y quedamos con con eso ok eso de ahí ok hemos hemos dividido por T en todos los términos entonces eh eso de ahí eh faltó la suma ahí eso de ahí eh es una expresión de speed up pero considerando que hay un porcentaje entonces si ustedes tienen eh todo el el como el el trabajo que hay que hacer ok este este sería como work todo el trabajo que hay que hacer entonces hay una parte es como normalizado como de cero a uno entonces hay una fracción ¿cierto? que es eh paralelizable y una fracción que no es paralelizable entonces speed up está asumiendo que puede pasar eso y este speed up ok les debería sonar familiar a ustedes ¿les suena familiar? que tenga nombre ¿no? ¿no? bueno este este eh tiene un nombre muy famoso ok que es la ley de Andal esta es la ley de Andal la ley de Andal entonces dice que el speed up dado un problema que tiene FP definido va a hacer esa expresión eh ya que no se puede paralizar completamente entonces no no va a ser eh simplemente eh o sea se puede precisar mucho más que simplemente simplemente decir TS partido por TP ¿ya? así que esto da posibilidades de hacer un un estudio analítico eh un poco más acabado porque van a poder eh ver qué tanta implicancia tiene la parte secuencial con el el speed up total que uno puede tener por lo tanto eh esta ley es bastante útil ¿ok? esta ley sí recuerden que se desprende ¿ya? del modelo speed up con fixed size eso es importante entonces ahí ustedes pueden eh bueno les voy a dejar acá la la ley de Andal de nuevo eh vamos a anotarla simplemente como uno menos F más F partido ¿ok? entonces eh típicamente lo que uno la forma que uno tiene de razonar aquí es que uno puede ponerse ciertos casos supongamos que eh algunos ejemplos como de de qué manera se ocupa esta ley en la práctica entonces un ejemplo podría ser eh un programa ¿ok? eh con eh F igual a eh un medio ¿ok? entonces lo que uno quiere hacer en el fondo es eh quizás preguntas que uno quisiera hacer es eh ¿cuánto eh speed up ¿cierto? ¿uno tendrá ¿cierto? con eh con con y ahí uno puede ponerse por ejemplo con con P igual 10 ¿ok? con quizás uno uno puede hacerse ciertas preguntas más extremas ¿no es cierto? es como ¿qué pasa si uno tiene infinitos procesadores? ¿ya? y ver qué pasa eh y luego uno podría repetir lo mismo entonces uno podría decir acá con con un medio eh también podría probar otras fracciones ver qué pasa cuando eh cuando el problema por ejemplo puede tener eh voy a notarlo más en porcentaje ahora digamos uno tiene eh 90% de paralelismo o uno puede tener a veces 99% de paralelismo entonces ¿cuáles son los límites de beneficios que uno va a tener como para saber en realidad qué está poniendo procesadores de gusto quizás ¿cierto? y y eso es importante eh si si tuvieramos que hacer acá el ejemplo ok acá en este caso eh los tipos de curvas que salen ¿ya? si nosotros eh en el caso en este ejemplo entonces eh para la primera ustedes simplemente bueno reemplazarían los valores tienen uno partido en 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 fondo en uno menos un medio ok ahí acá y acá les queda eh uno partido en en dos P y luego bueno tendrían que simplemente evaluar P y les va a dar el 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 tiempo y por supuesto que ustedes comprueben comprueben que cuando ponen P igual uno eh esta expresión completa se hace uno ¿ya? entonces eh bueno esto eh esto quedaría eh quedaría como S de diez quedaría en el fondo menos un medio esto queda un medio esto queda eh uno partido en dos P ¿ya? y después habría que evaluar entonces con P igual diez y eso queda eh uno partido en eh esto queda uno partido en veinte ¿ok? y uno partido en veinte eh más eh un medio ¿ok? y esto es importante porque esto es importante fíjense uno que a eh voy a enterarlo en sin fracción cero punto cinco más eh cero punto eh cero cinco ¿ok? y eso eh bueno eso da uno partido en cero punto cincuenta y cinco y eso eh y eso es menor a dos es menor a dos ¿ya? porque dos es uno partido de cero cinco entonces pero es cercano dos o sea eh bastante cercano o sea podemos poner eh menor a dos cerca ¿ok? y la única manera de en este análisis de tener dos por supuesto es pensando en un P gigantesco o P infinito o P infinito simplemente eliminamos el término nos damos cuenta en realidad que cuando ponemos muchos procesadores en realidad lo que lo que nos está afectando es la fracción secuencial más que todo entonces en realidad con infinito es tan simple como como simplificar la ecuación o sea de hecho simplemente queda eh uno menos F porque en realidad el otro ese término se va a ir ¿ok? se hace cero en el fondo ¿ya? y ahí claro ahí uno se da cuenta que con ese infinito entonces esto realmente eh eventualmente ¿ya? ok eso da y con bueno con F igual a un medio ok por supuesto que eso da dos ok ahora eso les dice bastante porque cuando ustedes grafiquen cosas de ese estilo entonces ustedes tienen el dos acá su curva de speed up va a salir algo como de este estilo como de hecho como a cual a cual se va a parecer de las que dibujamos acá el tipo de curva en el ejemplo que estamos viendo ¿les suena alguna? a la que se vaya a aparecer ¿sublineal? sí correcto sublineal entonces va a pasar algo de este estilo ok y bueno dependiendo de la fracción que tengan esto va a llegar más arriba o más abajo de hecho algo algo interesante que que uno que en realidad es como muy sencillo pero uno no lo piensa mucho ok que es que por ejemplo si uno tuviera si f ok fuese 90% perdón 95% o sea es que con prácticamente casi todo el algoritmo es paralelo resulta que el speedup no va a ser más que 20 por 20 por entonces es súper importante porque si uno tiene un 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 supercomputador o uno tiene un computador en realidad un computador normal que ya tienen muchos núcleos uno quizás en realidad quizás no quisiera ocupar todos los núcleos para llegar a ese 20 porque ese 20 se va uno va a estar más bajo que 20 bien pronto en el fondo ok eso quizás lo importante es decir en el fondo que que estando suficientemente cerca ¿cierto? aquí hay como un sentido común que va a estar en el contexto de la aplicación entonces estando por aquí estando quizás por acá uno simplemente puede llegar hasta aquí y dejar que todos esos núcleos que uno eventualmente iba a ocupar solamente para llegar de aquí a acá que impacto en el algoritmo iba a tener bien poco mejor dejárselos a otro problema para que crezca de acá hasta acá ¿cierto? y así se hace un mayor uso eficiente así que ese tipo de cosas de herramientas o sea así puede servir como herramienta la ley de Andal que es bastante útil no sé si hasta acá bueno si tienen preguntas vayan haciéndolas no si no yo les quiero dejar ahora una de tarea ¿ok? esto es súper importante que la hagan chicos ¿ok? tarea quiero que estudien ¿ya? no sé investigar la ley de investigar la ley de Gustafsson investiguenlo ¿esto en qué contexto está? está en el contexto de lo que vimos recién ley de Andal y ahora estoy en la ley de Gustafsson es otra ley de Spidat estudienla entiéndanla bien y entiéndanla ¿cuál es su utilidad? teniendo ya la ley de Andal existente eso es importante y quizás entiendan la motivación de también de cómo se crea esa ley o sea como que ¿quién es lo que trata de buscar? quizás trata de porque se dan cuenta que trata de hacer algo que faltaba por hacer en el momento en que se creó la ley entonces estudienla y la otra semana la vamos a a entender entre todos y los voy a dejar que ustedes vayan guiando la clase de Gustafsson y si tienen algunos ejemplos para dar mejor todo ya entonces en lo que queda de minutos vamos a terminar de ver estos son como métricas mucho más expresa quizás la primera que quede un poquito más de explicación pero la primera que vamos a ver ahora que es eficiencia paralela que es otro término pudimos haberlo llamado eficiencia solamente también pero eficiencia se ocupa tanto en tantos ámbitos que es mejor que lo llamemos eficiencia paralela entonces la eficiencia paralela de hecho uno escucha siempre que tal cosa es más eficiente que otra o es eficiente entonces ya ni siquiera queda claro que es eficiente en qué cosa a veces en HPC por ejemplo sobre todo tratemos tratemos de ser de ocupar las palabras bien en el sentido de que cuando digamos eficiente no nos estemos refiriendo simplemente al tiempo de ejecución tratemos de decir que eficiente tiene que ver con algo que es una en el fondo es una una razón ¿cierto? de algo como que realmente eficiencia es como qué tan bien logro algo pero en función de esta otra cosa ¿cierto? la eficiencia en HPC sobre todo cobra ese sentido ¿ya? entonces vamos a verlo así ahora entonces la eficiencia lo bueno es que se define en base al speedup ¿ok? la eficiencia paralela a un algoritmo ocupando P procesadores no es nada más que es el speedup dividido en P ¿ok? y lo que ¿cómo interpretamos eso? eso lo interpretamos como qué tanto beneficio uno obtiene en base a los P procesadores que uno invirtió entonces cuando ese beneficio es de igual forma que lo que uno invierte entonces la eficiencia va a dar el máximo resultado posible que siempre va a ser un y si no es ese valor entonces va a dar un valor menor a un por lo tanto bueno eso por supuesto que se puede ver así también ¿sí? y eso es menor a un menor o igual a un esto es modelo estamos asumiendo por ahora fixed size speedup así que tenemos esto aquí que es igual a la eficiencia paralela por lo tanto ahora hagamos aquí un contraste de cómo se vería el speedup y la eficiencia para que entiendan y cuando a veces saquen estos gráficos sepan cuando está dando lo que se espera en tipo de comportamiento o está dando un comportamiento extraño donde quizás se hizo una medición errónea entonces speedup ustedes saben que típicamente son curvas que pueden bueno ya las dibujamos ya pero son curvas que en fondo suben y quizás pueden empezar a degradarse un poco típicamente siendo más cercanos a la práctica la eficiencia ok es una curva que está normalizada de hecho la eficiencia es una normalización de speedup con respecto a los recursos entonces siempre va a estar entre 0 y 1 eso es algo que no tiene discusión va a estar siempre entre 0 y 1 y ustedes van a ver que si la escalabilidad o sea si la escalabilidad es perfecta con respecto a los núcleos la eficiencia se va a mantener arriba ok se va a mantener arriba pero cada vez que el speedup sea menor a la cantidad de núcleos entregados ya de lo que estemos viendo acá eso se va a ver acá como una bajada ok una bajada y bueno hay distintos tipos de bajadas hay bajadas que son así que son buenas esas son super buenas esas bajadas ok pero hay bajadas que son malas que son como a pique ok que son como así así eficaz de la eficiencia es peor y de hecho lamentablemente esta la segunda está aquí suele ocurrir más que esa para esta hay que tener unos diseños muy elaborados de hecho si uno sale con un algoritmo que es así de eficiente para algún problema en particular probablemente ese mismo algoritmo que uno está proponiendo ya es digno de ser una publicación científica y por supuesto que estaría el algoritmo que se podría quizás quedar ahí siempre en uno que sería como perfectamente lineal visto acá cierto su dualidad y si el super lineal tendría que tener eficiencia mayor a uno en alguna parte en la parte donde es super lineal les cuento como anécdota que yo a veces he podido observar en algunos experimentos pequeños pequeños saltos sobre uno pero pueden ser totalmente atribuibles a a desviación estándar dentro de las mediciones o o algún efecto como quizás algún micro efecto de caché pero que fue temporal por un rato y a veces me ha tocado ver curvas que de repente se hacen un pequeño salto hacia arriba y después se pega en su baja normal ok ya entonces esa y en qué caso se da eso lo último que les dije si que suba y después comienza ya ese ese se dio en el en el caso que deja acordarme que algoritmo era tendría que buscar tendría que buscar que no estoy seguro que algoritmo era en particular pero pero quizás un algoritmo de simulación física trabajamos con un colega un tiempo ya pero la razón por supuesto que no no quedó clara en ese momento la atribuimos a posibles efectos de caché pero no tanto de caché intencional sino que caché estos mecanismos de caché como predictivos de repente predictivos automáticos ya que ocurren adentro y uno tiene casi cero control de eso lo atribuimos a algo así que pudo haber sido es que me parece extraño que aumente la eficiencia sobre uno sí pero ojo que la eficiencia esté sobre uno es el espejo es la otra cara de la moneda de cuando el speed up sube de p o sea si tú tienes un fenómeno donde el speed up está sobre p cuando lo dibujas en eficiencia se traduce a eficiencia sobre uno así que uno es el otro de hecho uno cuando ya está acostumbrado a graficar speed up y a entender bien uno ya se puede imaginar la curva de eficiencia pero sin embargo igual es bueno dibujarla porque la tendencia no es tan fácil de ver uno a veces puede creer que era una cosa y al final era distinto entonces de todas maneras hay que graficarla bueno acá abajo por supuesto que va ya entonces de hecho claro de hecho algo que que salió casual aquí es que esta curva que está marcada en negrito podemos llamarla por ejemplo caso caso A justo 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 se puede parecer mucho a esta ¿se entiende por qué o no? no eso porque en realidad hay aquí hay una una relación que ustedes pueden sacar que es que el nivel de eficiencia o sea como qué tan qué tan qué tan acá arriba se va a ubicar o qué tan abajo está bastante relacionado con la pendiente de la curva entonces si la pendiente de la curva es perfecta ¿qué van a quedar acá? pero si la pendiente de la curva es otra pero sigue siendo una recta en el fondo que no sea una curva va a quedar en otro lugar pero va a seguir estando al lado ¿ya? y y eso les puede dar algunas pistas y claro y para que sea una curva decayendo así como esta entonces ustedes por supuesto que eso se va a ver como una curva la típica sublineal así o sea curvo curvo aquí se va a tener que ver curvo acá recto aquí ¿ya? se va a poder ver en el fondo recto acá aquí yo le puse una curva pero en realidad eso hubo sido mucho más ahí posiblemente de hecho aquí posiblemente tuvo que haber sido un escalón ¿ya? esa parte ahí quedó como menos hubo sido una cosa como así ¿ya? eso quizás es más representativo ya y esa es la eficiencia paralela eso se grafica chicos cuando ustedes hagan su proyecto ustedes van a graficar estas dos curvas los que están en CPU los que están en GPU posiblemente la curva de la curva de speedup o sea de hecho la curva de speedup va a ser otra va a ser la fixed size la fixed size sacarla en GPU es un poco forzado porque el modelo de programación de GPU naturalmente a uno lo invita a usar todos los procesadores entonces en el fondo es como que uno tuviera el último punto de esta curva uno igual puede sacar esta curva pero tendría que quizás lo puedo hacer un día de ejercicio se los puedo encargar como tarea si es que ustedes en GPU tienen que ir definiendo grillas crecientemente así como quieran las grillas de este tamaño después las grillas de este tamaño de este tamaño de este tamaño hasta que llegan a la grilla que cubre todo como uno a uno como un mapeo uno a uno con la cantidad de threads a la cantidad de datos elementos de datos entonces en ese caso no tiene sentido hacer una gráfica de eficiencia entre una GPU y una CPU solamente si ustedes tienen el control fino de la implementación en GPU o sea si ustedes son capaces de llegar a la línea de código donde ustedes escogen esto el P de abajo ahí sí pero van a ver a veces si ustedes están parados sobre una librería ustedes tienen que calcular de hecho a ver dejemos esto bien bien explicado en ese sentido para que lo tengan notado esto y esto ok estos dos se suelen usar en en CPUs en algoritmo para CPU y y a veces en algoritmo de GPU si es que se tiene el control ok el control de la del código fuerte ahí ustedes van a poder hacer ese ese gradiente de de distintas cantidades de recursos que van a escoger si están sobre una librería probablemente va a ser difícil porque muy difícil porque la librería va a escoger eso ustedes no van a poder y es raro que una librería ofrezca eso porque es raro que uno quiera decir no no quiero todo el rendimiento ¿cierto? es como que lo va a hacer solo una persona que está enfocada en esto entonces eso ahora pregunta entonces ¿qué pasa cuando uno está en estos otros escenarios donde no puede hacer este gráfico en función de P? entonces en otros casos uno usa lo siguiente uno usa SP versus N ¿ok? ¿se entiende ese gráfico? entonces ustedes van explorando tamaños de problema entonces este es como en el fondo arriba era Fixed Size ¿ok? Variable Size en el fondo ustedes van cambiando el tamaño del problema y de hecho de cierta manera el P es el que está Fixed porque es como la máxima cantidad de recursos que tengo ¿ya? y para ese caso para S versus P ¿cómo puedo ponerlo acá? o sea claro S versus N digo S versus N ahí típicamente pasan otras cosas que no son las curvas que van decayendo sino que son curvas que que se pueden ver bueno se pueden ver como déjenme empezar son curvas que que quizás se ven así también ¿ya? pero lo bueno es que acá se llega como al como al como al como el ideal ¿ok? el ideal se va aproximando eh de una manera bastante bien ¿ya? y este régimen de acá como toda esta zona de aquí esta zona de aquí es como la zona donde eh como donde todavía el problema eh necesita ser más grande ¿ok? entonces hay una zona donde el problema todavía necesita ser más grande entonces los recursos todavía no están siendo usados al 100% y después llega un momento donde se llega al ideal y donde el problema es grande y ocupa todos los recursos y se alcanza el speedup eh eh máximo speedup del del dispositivo ¿ok? este gráfico por supuesto que se puede sacar eh para CPU y GPU o sea ¿por qué no por qué no CPU por supuesto? ¿ya? eso ahora ojo ojo que en aquí quizás igual bueno nos salimos un poco del carril de lo que quedaba por ver pero esto es súper importante eh se puede ya esto ojalá como nota SP versus P puede ser eh reconsiderado para para eh entornos para GPU de hecho eh traten de pensar más macro ¿en qué situación macro de GPU ustedes pueden volver a reconsiderar SP versus P este pelo puede ir como entre comillas ¿ya? como bien bien abstracto como que puede quizás ahora hay que repensarlo ¿Multi GPU? Correcto sí correcto esa justo la respuesta Multi GPU ¿ya? entonces puede ser reconsiderado fácilmente para eh eh GPU si son múltiples ¿ok? entonces ahí en el fondo esto se traduce a un SP versus eh número de GPUs y ahí sale un gráfico de eficiencia bastante interesante siguiendo toda la lógica de lo que teníamos acá ¿ok? todo esto de aquí de hecho de hecho eh ahí ustedes ya empiezan a entender que hay un nivel micro que como por dispositivo donde pueden sacar speedup podrían forzar esa eficiencia también explorando el grid pero eso lo vamos a ver después no se preocupen y después está este nivel macro donde ahí sí emerge nuevamente el 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 fixed size speedup tanto para GPU y CPU ya aplicaría ahí dependiendo de cómo están cómo lo tienen que ver en cada caso ya chicos para para ir terminando solamente me quedan estas métricas que son chiquititas son como más que todo notas ¿ok? notas no que es tenemos los flops ustedes lo han escuchado harto yo creo flops que típicamente uno los lee como gigaflops ¿cierto? teraflops famosos teraflops de hoy en día y eso no es nada más que el conteo la relación del conteo de operaciones ¿ok? involucrada partido por el tiempo ¿ok? eso llamémoslo F por ahora F experimental ¿ok? estos son operaciones por supuesto en punto flotante ¿ya? entonces esto lo que nos dice en el fondo es es una razón de velocidad de cálculo es como la velocidad de cálculo ¿cuántas operaciones hace en un segundo? ¿cierto? esa es la lógica en un segundo entonces formas de formas de lograrlo formas de lograr este F hay una que es que es la ideal que es como la analítica más experimental ¿ok? ¿en qué consiste esa? que paso 1 el número de operaciones ¿ya? se calcula analítico ¿ok? como como una en el fondo el número de operaciones ¿ok? es una función de n ¿ya? entonces por darles un ejemplo si ustedes multiplican matrices ¿ok? entonces tienen matrices por ejemplo de n por n el producto de matrices la cantidad de operaciones en un producto de matrices es 2 por ¿ok? en el cubo es de ese orden 2 por en el cubo o sea en ningún caso uno tuvo que meterse al código a contar la cantidad de sumas y productos que hizo ¿cierto? de los fila por columna ¿ya? entonces eso es lo ideal porque uno simplemente define después como una variable este ops en función de n ¿ya? vamos a darle un poco mejor acá sería 2 por n al cubo es como aproximado eso ¿ya? y después entonces la parte experimental es dividir ops ¿cierto? en tiempo medido y ustedes hacen eso y sacan sus flops y después los pasan a giga o atera para acomodar mejor la magnitud después la manera 2 que esta es como la ojalá que no tengan que hacerla nunca porque es muy propenso a equivocarse uno etcétera que es contar en el código ¿ok? contar en el código ojalá de la manera más eficiente posible ¿ya? puede ser un híbrido de repente puede ser como contar pero de cierta manera igual aparece n entremedio entonces eso y después bueno es como A experimenté perdón A mirar el código ok y B bueno ops en tiempo esta parte se repite tiempo medido ya así que ese ese es como el gigaflops llamémoslo acá a lo mejor no a lo mejor ahí me arrepentí mejor dejémoslo general flops y acá yo les expliqué si el caso experimental después hay un flops existe otro flops que flops tabulado por hardware ok y eso se puede hacer con una simple combinación de la información del hardware la frecuencia ok la cantidad de núcleos y por supuesto saben que esas unidades algunas tienen son por segundo entonces finalmente ustedes pueden llegar a la cantidad de operaciones por segundo ya entonces me gustaría que eso lo vean se los dejo como tarea que lo visiten y que vean cómo se calcula para un hardware lo pueden encontrar para gpu y van a poder calcular el mismo flops que sale tabulado en una tabla de ese hardware que después lo pueden googlear y les tiene que dar el mismo valor ok entonces este es como hardware y por lo general lo que van a observar ustedes es que el flops experimental va a ser menor o igual con suerte igual yo creo que en muy pocos algoritmos es igual al flops hardware ok por lo general va a ser un poco menor y a veces va a ser harto menor cuando el algoritmo no puede sacar provecho de que creen que va a depender de que un algoritmo esté más cercano a los flops de hardware o menos cercano a los flops de hardware ninguna idea que otro tipo de operaciones se hace en un algoritmo como de otra clase de operaciones tenemos las operaciones aritméticas que otra clase de operaciones ocurren en todo algoritmo casi prácticamente lectura y escritura correcto lectura y escritura ¿cierto? a veces uno lo puede pasar por alto pero las lecturas y escritura significan pegarse un viaje a la memoria en la mitad del algoritmo entonces es importante que ustedes sepan que clases de ops ¿ok? para el flops solamente se contaban las operaciones de puntos flotantes entonces cuando un algoritmo es dominado por bueno tenemos las aritméticas así siendo más general ¿ok? y tenemos cuando un algoritmo es dominado por operaciones de lectura y escritura ¿ok? entonces ese tiempo es un tiempo que está siendo considerado como un tiempo que va a bajar la la tasa flops y y los problemas que están más cargados estos se llaman compute bound por si lo escuchan en la literatura está a hablarte y los otros son memory bound ¿ok? entonces ¿cómo saber cuál es cuál? ustedes vean cuál es la proporción de operaciones de lectura y escritura en relación a la proporción de operaciones aritméticas dado un tamaño de problema y si ustedes ven que está más cargado para uno de los dos lados fuertemente entonces es el que para el que está cargado se va a tener su clasificación y eso significa que el otro el aspecto contrario al que está cargado va a salir súper bajo porque no se puede extraer más de eso es como que está limitado por el otro entonces los problemas que son compute bound como producto de matrices algunas simulaciones por supuesto que conviene hablar de flops pero los problemas que son memory bound quizás va a tener más sentido hablar de ancho de banda de memoria que es la velocidad en que se hace esta operación de lectura y escritura ya me quedan dos nomás chicos la siguiente es el el performance ok lo anoté en inglés pero van a entender al tipo el rendimiento por watt esto es otra unidad más moderna ok entonces como más más relevante hoy hoy me refiero como los últimos cinco años ok ese hoy es súper grande ya entonces era más relevante hoy no tanto en el pasado más en el pasado era como los flops y se acabó la historia ok era potencia de cálculo ahora es esa potencia de cálculo como rinde energéticamente rinde eficiente o rinde no rinde eficiente energéticamente entonces lo que uno hace aquí es que uno mide los flops como paso uno uno mide después los watts promedio de la de la ejecución ok y entonces después lo que uno hace es que uno saca performance por watt ok en pens anotémoslo así mejor o anotémoslo así no más directo flops por watt entonces por supuesto que va a ser los flops medidos ok va a quedar como en operaciones ya operaciones float partido por por watt de potencia entonces eh cuántas operaciones hace uno ok esto esperen acá no acá cometí un error que uno muchas veces lo puede pasar a cometer que es no puedo poner ops ok de hecho tengo que poner flops porque ops es una medida pura tengo que poner flops recuerden que flops incluye el por segundo ya entonces cuántas operaciones por segundo por watt hace uno ahí sí ok y eso aquí se traduce si usted expande las unidades quizás tienen que recordar qué es watt cómo está definido watt recuerdan yo les voy a recordar un poco que watt es joules por segundo es una es como una velocidad de cuántos joules por segundo ok pero flops también es una una taza entonces cómo termina quedando eso operaciones por joules sí no me acuerdo si joules se nota con mayúscula o no pero ok voy a notar así ya operaciones por joules cuántas operaciones en un joules de energía que tiene mucho sentido ya bueno entonces uno en la práctica a veces tiene la información más a la mano de esta manera así que uno llega y divide nomás así y estos son los flops por watt o operaciones por jou está bien ya y la última la última que queda es justamente cuando hablábamos de memoria ok que es ancho de banda a la memoria ok o memory memory bandwidth en inglés memory bandwidth se mide en bueno el flujo de información ¿cómo ustedes propondrían medirlo? ¿bytes por segundo? sí correcto bytes por segundo ¿cierto? esa tiene todo el sentido ¿cuántos bytes pasan por un segundo? eso es el ancho de banda así está definido el ancho de banda ahora ustedes pues lo ven como megabyte gigabyte terabyte por segundo ok si nosotros pensamos en internet claramente estamos en los megabytes por segundo pero cuando vamos cuando vamos a distancias más cortas como las distancias dentro de un computador empezamos a hablar de los gigabytes ¿no es cierto? así que bueno y redes pequeñas de alta velocidad como la como fibras ópticas dentro de un de un de un computador y otro pero muy cercano también hablamos de gigabytes ok entonces eh eh es importante tener en cuenta que ancho de banda si bien en el en el mundo como como en el en el en el mundo más eh ciudad está súper asociado a internet ¿cierto? ancho de banda es una medida genérica que se usa para cualquier canal donde circulan bytes de información ¿ok? entonces eh los bytes por segundo eh se pueden medir eh uno también puede hacer la misma lógica ¿ok? para un algoritmo entonces eh memory bandwidth para un algoritmo entonces uno puede ver cuánto es el el la velocidad del flujo entre el algoritmo o sea entre las operaciones eh que que requieren ir a buscar información a la memoria ¿ya? recuerden que tenemos los 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 procesadores por un lado ¿cierto? tenemos un canal acá y tenemos la memoria ¿ok? entonces acá esto tiene ciertos bytes por segundo que hay que ver eh si son buenos o malos buenos o malos significa si es que extraen al 100% ese canal o lo están subutilizando por algún cuello de botella así que nuevamente eh una manera de hacerlo sería eh contar ustedes ya saben que se puede contar de dos maneras la más analítica y la más experimental contar eh eh ripwrite ops ¿ok? y luego eh ripwrite ops partido en tiempo ¿ok? tiempo del algoritmo tiempo del algoritmo solucionando un problema completo ¿ok? inicio fin así me he estado refiriendo a eso cada vez cuando hemos hablado aquí de dividir por el tiempo ¿ya? inicio fin del algoritmo completo así que bueno ahí tenemos esa era la última unidad de media entonces eh sí eso era todo lo que tenía para hoy día eh hablamos cosas bien importantes y y estas son súper eh estas son como las cosas bien del corazón de HPC las que estamos viendo ahora en este momento y vamos a ver la otra clase entonces son súper importantes que las entiendan chicos que que si les queda alguna duda no duden en preguntarme y y si quieren revisar eh más sobre esto mismo eh pueden ir eh consultando los libros que yo les dije en el programa que son súper buenos recuerden la tarea ¿ok? la tarea que les dije la principal en realidad esta es la principal ¿ok? esta investiguen la ley de Gustafson y quiero que la otra semana ustedes la enseñen ¿ok? yo les puedo ir haciendo preguntas pero ustedes quiero que la la expongan la pueden exponer si quieren eh no tienen que hacer una presentación no es necesario ¿ya? si lo tienen bien claro créanme que no van a no es necesario que lleguen a la presentación lo digo para no tomarles tanto tiempo a ustedes ¿ya? tanto tiempo aparte del del para eh leer y entender pero si lo hacen yo enormemente agradecido si alguno de ustedes quiere traer una presentación yo se los agradezco mucho porque va a quedar todo súper eh 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 mejor expuesto gráficamente ya chicos eso eh creo que bueno eh como es de costumbre quedó el último punto para la siguiente clase entonces eh ¿cuál va a ser el plan para la siguiente clase? que creo que sí porque la siguiente después de la siguiente eh nos vamos a separar por dos semanas y ustedes van a ir clases con Héctor entonces la otra clase me gustaría en el en la parte uno que viéramos eh una continuación de la de fundamentos de HPC que vamos a revisar los modelos de cómputo son súper interesantes y en la segunda parte eh vamos a hacer programación en GPU y luego de eso y luego de eso la semana siguiente esa van a pasar con Héctor dos semanas seguidas por lo menos y van a poder eh explorar técnicas que se le pueden aplicar a los algoritmos para mejorarlos eh sin aún pasar a paralelismo sino que dentro de la secuencialidad técnicas a nivel de bit y cosas que que se suelen hacer en HPC que que les van a servir para cualquier cosa que ustedes programen en general así que es súper bueno ya chicos eso sería todo por hoy que estén muy bien bueno profe chau 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 chau